Música Nuevamente le llevamos hasta Citalá en el departamento de Chalatenango para mostrarle la diversidad para visitar en este encantador rinconcito salvadoreño Iniciamos mostrándole Quinta Dubón un espacio familiar creado por una familia salvadoreña que decidió brindar la comodidad de la ciudad en el campo Esta es una bella casita donde usted y su familia pueden hospedarse el tiempo que deseen Cuenta con tres cómodas habitaciones cada una con dos camas y capacidad para 12 personas En Quinta Dubón encontramos una bonita sala de estar un área de bar, así también un área de cocina totalmente equipada Posee una mesa de billar para el entretenimiento y en su patio trasero encontramos un corredor con hamacas desde donde podrá descansar y disfrutar de esta hermosa vista hacia las montañas que rodean la zona Música Llegada la noche nos ofrece la oportunidad de poder armar una fogata para compartir con nuestros acompañantes Música Nos encontramos en la carretera Trongal del Norte, kilómetro 89 cerca del pueblo de Citalá estamos conocidos localmente como la recta casa pues se ha hecho pues para eso, para digamos para incentivar a la gente que venga a respirar aire puro que se relaje, que tenga un contacto con la naturaleza ya que lo que no hacemos en la ciudad Nosotros estamos en todas las redes sociales, también en BNB donde nos pueden encontrar pues con facilidad como dijo mi esposo pues el costo es bien accesible nosotros tratamos de que la gente se sienta bien a bajo costo que no les pueda ser difícil venir acá a estos lugares y aprovechar de la naturaleza que tenemos todavía en nuestro país Luego lo que llega es lo que es el pueblo el pueblo es pequeño pero es muy caluroso, su gente es muy amigable y a toda la gente aunque no lo conozcan siempre le dan la bienvenida tenemos lo que es el parque, un parque que cuenta con más de 100 años no es muy grande pero sí muy bonito tenemos una iglesia que es colonial, tiene casi 200 años una cruz que cuenta con 180 años entonces solo el hecho de conocer nuestras antigüedades la gente se siente muy bien Los invitamos a todos los salvadoreños y extranjeros porque también somos visitados por muchos extranjeros acá en el país que puedan venir a lo que es la zona norte de Chalatenango somos el último pueblito del país, digamos lo hacen pero su clima es fresco donde pues pueden disfrutar de la tranquilidad que en otros lugares no se vive porque acá pues hasta las penas se olvidan entonces pues puedan venir, puedan contactarnos y si pues nosotros aquí les podemos dar muchas referencias aquí los esperamos Ahora nos trasladamos un poco más cerca del casco urbano aquí encontramos otra excelente opción para hospedarnos Bienvenidos a Hostal La Casona Este sitio cuenta con habitaciones muy cómodas con capacidad desde 2, 4 y hasta 6 personas Poseen lindas áreas de estar una refrescante piscina y además un bonito restaurante donde nos ofrecen platillos deliciosos Aparte de hostal y restaurante también es un área de eventos para realizar diferentes celebraciones Estamos ubicados en Citalacha, Chalatenango entrada principal a Citala después de pasar el puente nosotros constamos como restaurantes tenemos variedad de platillos como comida mexicana mariscos y carnes, tipos de carnes y constamos con el hostal que está 24-7 ya sea para parejas, para familia tenemos una piscina que también pueden ir a disfrutarla ya sea todos los días de la semana y nosotros con gusto le atenderemos y le venimos a abrir cuando llamen Nos pueden contactar en Facebook como restaurante La Casona ahí aparece el número de teléfono para poder llamar y estar pendiente de lo que necesiten cada uno de ustedes La tercera opción que le traemos para poder disfrutar más tiempo en estas bellas tierras es Mirador del Chimichu un reciente destino que nos lleva a explorar una forma muy única de hacer turismo lo más impresionante lo más impresionante del sitio son sus hermosas vistas panorámicas desde sus miradores podrá disfrutar y contemplar toda esta belleza las montañas de Honduras y mucho territorio de Citalá aquí también nos divertimos un poco con un columpio para sentir un poco de adrenalina Ahora veamos que hace tan interesante este sitio le muestro una de las habitaciones o mejor dicho cuevas ya que son habitaciones adecuadas dentro de cuevas posee todo lo básico para su descanso y tener una experiencia diferente Para estos miradores estamos viendo la zona alta de la montaña la piedra de Cayahuanca el Pital parte de Honduras vemos aquí para esta otra zona aquí Chuntrún Citalaje ve perfectamente bien todo se ve parte de San Ignacio y tiene una vista bien bonita bueno le hacemos la invitación para los que nos quieran visitar es un lugar muy bonito y está bien cerquita del pueblo de Citalá a dos minutos esperamos que nos visiten y vengan a conocer Sin duda Citalá nos sigue sorprendiendo con los destinos únicos e increíbles que posee esperamos que usted también pueda disfrutar de ellos y divertirse de la mejor manera espere una tercera parte para seguir conociendo más de esta zona de nuestro país para este es El Salvador Brenda Granados ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!